Fue descubierto un intento de fuga de cinco jóvenes en el Centro de Integración para Menores en Morelia, Michoacán. Durante una revisión a todo el centro como parte del operativo en el resto de los heresos del Estado, las autoridades descubrieron que los barrotes de una ventana ubicada en el área de régimen cerrado, donde se encuentran jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad y pagan penas por delitos graves como homicidio y secuestro, estaban sueltos. Se aprovechó que los chicos salieron a un taller de repostería y en ese momento se aprovechó para hacer la revisión. Simplemente al momento de hacerse la revisión se vio que había movimientos para fugarse. Se rompieron unos barrotes nada más de una ventana, pero fueron tres, cuatro barrotes. En esta zona están ocho internos, cinco de ellos están implicados en el intento de fuga. Por ser menores al momento de cometer su delito, solo se pudo conocer que sus edades van desde los 16, 18 y 22 años. Estaban por homicidio y secuestro. Eran adolescentes, porque mientras no cumplan su sentencia por el delito que cometieron siendo adolescentes, no pueden estar en otra prisión. Tienen que cumplirla aquí. También en la revisión se localizaron herramientas y unos gramos de marihuana, la cual fue proporcionada según las autoridades del Centro de Integración por un psicólogo que hacía su servicio social. También les prestaba su teléfono celular para hacer llamadas. Sí, era la segunda ocasión que les pasaba droga, al parecer marihuana, entonces ahorita ya los peritos del Ministerio Público se van a encargar de dictaminar esto. Y sí, era un pasante de trabajo social. Se le va a poner a disposición del Ministerio Público Federal. Se llama Alejandro Cortés Alonso y tiene 26 años de edad. Será el Ministerio Público quien determine si los jóvenes afrontarán cargos también por el intento de fuga. Actualmente solo hay 16 menores internos en el Centro de Integración, todos varones.